HUEPUTA HUEPUTA HIUEPUTA VAMOS LA HIUEPUTA PERREO HIUEPUTA HIUEPUTA ESTO ES UN PERREO HIUEPU WGLC HUEPUTA HIUEPUTA 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 Vamos la hijueputa, perreo hijueputa Esto es un perreo hijueputa Vamos la hijueputa, perreo hijueputa, bellaqueo hijueputa Vos sos un hijueputa 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 Hues sos un hijueputa perreo hijueputa, bellaqueo hijueputa Vamos la hijueputa 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 Hues puta hijueputa 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 Puta 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 Creo y cueputa, la mola y cueputa y cueputa y cueputa y cueputa y cueputa Yo soy ni cueputa, soy su ni cueputa, todo son y sí cueputa y cueputa me equivoco y cueputa y cueputa y cueputa